La exitosa banda coreana de K-Pop, BTS, estrena su primera película que se llama simplemente Burn the Stage de Mugi. La película sigue a la banda coreana durante su gira Live Theology Episode 3 de Wings, realizada en el 2017, la cual llevó a más de medio millón de espectadores a lo largo de 40 conciertos en 19 ciudades. El K-Pop y BTS se apoderan de la pantalla grande. Durante Halloween, un asesino serial enmascarado convierte un parque temático de terror en su propia área de juegos. Tres amigas intentan salvar sus vidas y las de los visitantes, quienes creen que todo es parte del espectáculo. Dirigida por Gregory Plotkin, Halfest, Juegos Diabólicos. ¡Hola! Oye, ¿me puedes ayudar a salir? ¡Dios! ¡Ayúdenme! ¿Quién es mi chica? Mi chica tiene amor en su corazón, y nez en sus ojos, y pepermina en su sangre. ¡Feliz cumpleaños, chico! Reilly despierta del coma con una obsesión, vengar los asesinatos de su esposo e hija. Frustrada porque el sistema judicial defiende a los asesinos, Reilly se convierte en una luchadora implacable embarcada en una cruzada violenta. Su objetivo es derrotar a sus enemigos y quitarles todo, tal como hicieron con ella. Una película protagonizada por Jennifer Garner, Richard Cabral y Michael Mosley, Matar o Morir. ¡Feliz cumpleaños, chico! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! I'm scared, Professor Dumbledore Everyone Is scared of something Ridiculous Newt You're up next That's an unusual one What Mr. Scamander fears Above everything else is Having to work in an office, sir Go ahead, Newt Ridiculous Al final de la primera película, Gellert Grindelwald, el poderoso mago oscuro, cayó en manos de Makusa gracias a la ayuda de Newt Scamander Pero fiel a su amenaza, Grindelwald huyó y se dispuso a reunir seguidores Casi nadie sospecha cuál es su verdadero plan Agrupar magos de sangre pura para gobernar a todos los seres no mágicos Albus Dumbledore pretende desbaratar los planes de Grindelwald y así convoca a Newt Scamander Su antiguo estudiante, quien acepta ayudarlos sin saber los peligros que lo esperan Cuando el amor y la lealtad se ponen a prueba, incluso entre mejores amigos y familiares Se trazan líneas y el mundo mágico se divide más y más La segunda entrega de esta película protagonizada por Eddie Remind y Johnny Depp ya se puede ver en la pantalla grande Animales Fantásticos 2 Yo me met a monster you couldn't love Freedance Mr. Scamander Do you think Dumbledore will mourn for you? Are you a ghost? No, I'm alive, but I'm an alchemist and therefore immortal No, I'm alive, but I'm alive, but I'm alive Oh, you don't look a day over 375 Oh, you had to get the way back with me Should not enter, though Bona lek Bona Bona Chab you Bona